Bien, hablamos de fútbol, fecha 22. ¿Y cuántas perlitas? ¿Y cuántas cosas han pasado este fin de semana, Maxi? A ver, hola, Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien. Fecha 22, ¿cuántos goles? 22. Mirá vos, hay que jugarlo. Por ahora, coincidencia, faltan dos partidos y si quieres jugar al loco, vaya a jugar, no hay ningún problema. Vamos a hablar de lo que viene dejando esta fecha, que por ahora tiene un solo puntero, que es Boca, y así va a terminar esta fecha, porque ninguno de los que va a jugar después lo va a alcanzar. Pero tenemos las perlitas. A ver, a ver, qué jugador. Qué jugador. Reinaldo Lenis, el colombiano, hizo absolutamente todo en la goleada de Argentinos Núñez frente a Crucero, necesitaba ganar el bichito, participó en el primero, hizo dos goles más, lo cometieron en el penal, absolutamente todo. La venía rompiendo, pero necesitaba un partido así, entre comillas, pensador atorio, explota la velocidad al mango. Pero este jugador, pero le faltaba, le faltaba eso, tener un poquito de parate para manejar la pelota, definir, y lo está conseguido. De las atajadas, bueno, Nicolás Navarro, impresionante, el tiro libre que le sacaba a Carlitos Tevez. Barobero, ante la tijera de Guanchope Ávila, puro reflejo para el arquero millonario. Y Torrico, lo perdía, eh, San Lorenzo, lo perdía, lo perdía. Cazares solo, una vez. Casi, peca. El arco a su disposición, el colombiano la tiró afuera. El mejor gol de la fecha, una cosa curiosa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, ahí estamos viendo el reconocimiento de Torrico después de lo que le pasó sufrir a él y a su familia de toda la hinchada de San Lorenzo. Federico Racic en la victoria de Arsenal, 2 a 0, frente a Tigre de arco a arco, eh. Viene solo del fondo, sí. No lo pudieron parar. Trancaso largo, el del 9 del equipo de Caruso Lombardi, ahora en un ratito se lo voy a contar. Ganó Arsenal. Y esto, asesino sueldo. Y acá son, asesino, sí, no. Hay gente que se confundió de deporte, que debería haber comprado un kimono y estar practicando a otro, algún arte marcial. Porque lo que hizo Oliver Benítez, increíble. Después, lo que hizo Coronel, allí no Peruzzi, tampoco. Un partido que estaba uno a uno, no era necesario, con las dos piernas para adelante, no lo quebró de milagro. Pero si le gustan los karatekas, pero al mejor estilo karate kid, ahí viene, eh. Le mando de más. Me voy a la selección, pero algo me llevo. ¿Qué se lleva? Una oreja, una vértebra, no sé, porque... Pero ¿cómo no le va a quedar? El mercado le pegó una patada en la nuca, lo reventó. Impresionante la patada que pegó el jugador de la selección. Que ya viajó, eh. Sí, sí. Pero bueno, ahora vamos a... La vergüenza. La vergüenza. Ya se sabía, eh. Sí. El sábado habían ido a la concentración, quisieron entrar al hotel de Bebé Cruz, piden la renuncia de Heinze y le avisaron, le vamos a suspender. A los que le tiran piedras no son a los jugadores rivales, eh. A los propios jugadores de ellos le están tirando. La idea era suspender el partido. Y hasta que no se vaya a Heinze, esto va a ser así. Parece que mandan ellos. Lo cierto es que la actitud de Racing no me parece demasiado bondadosa. A mí, muy reglamentario, sobre todo, me parece antideportiva. Ya Blanco, el presidente, está pidiendo los puntos. No quieren que continúe esta partida, lo cual le falta un tiempo y medio. Lo loco, bueno, Caruso Lombardo. ¿Qué pasó con Caruso? Ganó Caruso. ¿Y? Lucharon. Y en conferencia de prensa, a pesar de haber ganado, renunció. Dijo, yo así no puedo más. Porque me tienen de punto, me echan siempre. Hoy fueron sus colaboradores. Me parece que va a seguir y lo va a poder, lo van a poder convencer. Que continúe al frente del equipo de Sarandí. Y los lupos, y en pleno partido, uno a uno. ¿Vengan donde dicen a quien fría del partido? Me parece que no, que el canchero era hincha de Buracán. ¿Qué pasa? Cuando se venía River, yo primero que se ha forzado. Es muy extraño, ¿no? Es medio automático. Alguien se fue a alguien que no debía. Y el partido estuvo interrumpido por esta pierna.